Este año empezó una serie coreana donde el protagonista se hace ver como un dios. Un dios que es transportado a través del tiempo y viene al mundo moderno donde él tiene que luchar con el maligno que es un demonio para salvar la humanidad y todo lo demás que usted sabe de la lucha del bien y del mal. Hasta ahí todo muy bien, pero llega el momento en el cual él tiene que buscar energía porque no lo tiene. Necesita más poder. Alguien le dice ve a la iglesia católica porque el dios que está ahí te va a ayudar a recuperar tu energía. Bueno, él entra a la iglesia, está sentado en un banco y le está diciendo a Jesucristo que es el dios verdadero que de qué forma él pudiera obtener energía para poder acabar con el enemigo. Hasta que llega una persona y le dice que los ídolos están por encima de Jesucristo. Es algo para horrorizarse, pero yo entiendo que ya los cristianos estamos así como anestesiados. Estamos con la conciencia cauterizada y el mal y los demonios y todas las doctrinas incrédulas están confundiendo a las personas y haciéndoles creer que Jesucristo o es un dios cualquiera o no tiene poder. Entonces esa persona le dice mira los ídolos son mejores que Jesucristo. El Señor reprenda al diablo y perdona a estas personas porque tú puedes ver la imagen del ídolo. Tú puedes ir a conciertos del ídolo, tú puedes permitir que el ídolo te abrace y que así te pueda firmar un autógrafo. Sin embargo, ese dios que está aquí, tú no lo conoces, tú no lo puedes ver y mira cuánta tristeza transmite esa cruz. Es una forma que el diablo habló a través de esos escritores y guionistas para hacerle creer a la poca juventud que cree en Corea que Jesucristo no es nadie y que no te va a ayudar. Esto es grave porque resulta que los jóvenes que se están quitando la vida en Corea es alarmante y se ha sabido que los países, mientras más incrédulos, más las personas van a perder el deseo de vivir. Jesucristo es el rey ayer, hoy y siempre. Es el camino, la verdad y la vida y así se ha demostrado por más de dos mil años. Claro que se respetan las demás religiones porque yo no tengo ni que insultar ni que matar a aquel que no crea en lo que yo creo, como lo hacen los musulmanes, pero sí comprendo que cuál es la necesidad de pisotear a Jesucristo, cuál es la necesidad de blasfemar. Nos damos cuenta que es algo orquestado para que los jóvenes piensen que el Dios verdadero no lo es y que los dioses falsos, que son los ídolos que muchos de ellos se quitan la vida porque no tienen contacto con el Dios verdadero, están haciendo muchísimo daño en cuestión de incredulidad, en cuestión de que no saben en quién van a creer porque no tienen una fe firme y no hay quien les diga la verdad. En Corea se está dando otro fenómeno que son las series y canciones que hablan en contra del matrimonio y ya se han hecho estudios en los cuales se ve que la población de Corea ha disminuido mucho y que las personas no quieren tener hijos. Lo que repercute es que una nación donde no hay niños, en una nación donde no se cree en Dios, sí está destinada a desaparecer. Lo mismo que pasó en Inglaterra, que fueron de los primeros países que empezaron a matar sus hijos en el vientre y hoy en día la población inglesa ha cambiado de forma drástica porque hay cada día menos ingleses y más extranjeros porque ellos decidieron acabar con sus hijos. Entonces va de la mano el matrimonio, va de la mano la tenencia de hijos con el cristianismo porque Dios a nosotros nos exhorta una familia en la cual reine de Jesucristo un matrimonio que es un sacramento y asimismo que reine en nuestro hogar el amor de Dios y que Dios nos dé los hijos que podamos tener. Eso es lo ideal, lo que pasa es que cambiamos el sacrificio del verdadero amor por dioses falsos que son estos ídolos y creo que debemos orar por Corea para que las personas no sigan quitándose la vida porque no le encuentran el sentido, porque no tienen el Dios en sus corazones que los ama, que los salva, que le da sentido a su propia vida. Una vez yo estaba internada en un hospital y una persona que sufre de esclerosis múltiple yo la veía que ya ella no podía mover las manos, ya ella no podía mover los pies, ya ella no se podía mover prácticamente más que hablar y hablar con dificultad y yo le preguntaba cómo ella lo podía soportar y ella me decía porque yo creo en Dios y Dios me dio la vida y yo moriré el día que Dios quiera. Si los enfermos así en esa condición que no se pueden valer por sí mismos, ¿qué será una persona que tiene toda la juventud, todo el dinero y toda la belleza por delante? Porque nos falta Jesucristo. Los ídolos, mis hermanos, de barro que se pueden quitar fácilmente son los que los jóvenes ahora mismo están adorando y están llevándolo al vacío. Vamos a aclarar, una imagen no es un ídolo, lo que representa es el Dios que usted adora. Si usted quita una imagen del corazón de Jesús para poner una imagen de un artista, usted está cometiendo un grave error, porque lo más importante y en lo cual usted debe pensar en cada momento de su vida es en su salvación. Y Corea del Sur lamentablemente está exportando mucha vanidad, está importando mucha arrogancia y está importando mucha sexualización. Nosotros debemos tratar de buscar las buenas costumbres, los modales no se han perdido totalmente, los valores se pueden rescatar, pero más que todo que sea en base a Jesucristo, porque cuando lo hacemos el propósito de agradar a Dios, sí tiene sentido. Sin embargo, si simplemente lo hacemos hacer para complacer a la humanidad, no tiene sentido porque con la rebeldía que suben estos jóvenes, no les importa la humanidad, no les importa el futuro. Sin embargo, si yo le inculco a mis hijos, el amor de Dios será mucho más fácil llevarlo por el camino del bien. En todo sentido de la palabra, por salud mental, para que no entren en depresión, porque el Espíritu Santo los cubre de eso, con salud emocional, de que no piensen qué necesitan de un ídolo para sentirse bien, y obviamente también con sencillez y con modestia, para que no tengan que vestirse de manera extravagante y hacer cosas extravagantes para que los puedan tomar en cuenta. Hay que orar por estas productoras, porque por lo visto, si aquí en Occidente tenemos problemas de hipersexualización y de poner a muchísimos, algunos grupos minoritarios, ponerlo encima de los demás, también en el Oriente veo lo fácil que es pisotear el cristianismo, porque es el Dios que no conocen y el Dios que los puede salvar. Así que pongamos a todo el Oriente en oración.